Señor, estamos en contacto, si no me equivoco, ya con Marcelo Porreca. Y lo saludamos. Marcelo, titular de Fundalum. Un gusto saludarte, Rodolfo, Claudio. ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días muchachos. Rodolfo, Claudio, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Mirá, por dos cuestiones te molestamos. Primero, hablar un poquito del sector en general. ¿Qué balance se hace con este cierre de año? Y después vamos a hablar de un hecho particular para Fundalum. Pero, ¿qué balance podríamos hacer para el sector metalúrgico? Mirá, yo creo que el balance, en cierta forma y en términos generales, es positivo. Realmente fue un año, si se podría decir, extraordinario. Donde se generó un movimiento de actividad y de necesidad del sector, de la metalmecánica sobre todo. donde hizo de que realmente, tengo entendido, que todas las empresas tuvieran un movimiento y una actividad realmente importante. Yo, transmitiendo un poco lo que vivimos nosotros particularmente, creo que es el momento de poder tomar conciencia de este movimiento, de estas necesidades que se generaron a partir de todo el parate del año pasado y demás. Y poder ajustar toda nuestra estructura a una demanda, creo que a nivel global, mundial, va a venir de necesidades. Y entiendo que, sobre todo en el sector nuestro, en toda nuestra región, vamos a tener posibilidades de poder insertar en diferentes mercados para poder abastecer. Este año fue muy verticinoso, hubo todo mucho tema de presión en cuanto a logística y todo, porque hubo que salir a cubrir necesidades que habían quedado sobre un año de pandemia y de cero actividad. Con lo cual, entiendo que fue bueno, pero también fue un año de trabajo bajo presión para poder cumplir, cubrir y querer atender todas las necesidades que se presentaban. Correcto. Y ahora, sí. En cuanto al abastecimiento de materia prima, ¿cómo fue el año? Sí, no, no. Por eso te digo, cuando hablo de cubrir uno las necesidades o las posibilidades que tenía, también me refiero a también abastecernos en cuanto a materia prima, insumos y demás de lo que hemos tenido. Realmente fue también a cuenta botas. Yo te diría que este año nosotros trabajábamos con el stock cero y recibiendo los materiales, esperando los materiales para poder procesar y producir todos los compromisos que teníamos que hacer. Entiendo y espero que esto se vaya acomodando, porque, bueno, si bien estamos hablando de trabajo, ¿no? Y esta discusión y todos estos temas son para cubrir necesidades y poder abastecer. No estamos hablando de otras crisis, otras situaciones que teníamos que gestionar en otros momentos. Así que yo creo que podamos, y deseo que podamos estabilizarnos y poder decir, ubicarnos en cubrir las necesidades en las que cada empresa pueda abastecer, ¿no? Correcto. Estamos hablando con Marcelo Porreca, empresario titular de Fundalun. Marcelo, bueno, hacía tiempo que venían postergando una inversión muy importante, que, bueno, nada más ni nada menos que un horno. La pandemia, distintas circunstancias, pero días pasados con mucha alegría, bueno, pudieron poner en funcionamiento o están poniendo en funcionamiento esto. Contanos de qué se trata y por qué es tan importante. Sí, realmente para nosotros es muy importante uno que vivió la historia de nuestra empresa, desde que nos lo arrancaron nuestros padres, sobre todo con este proceso particular de fundición que tenemos nosotros, que es un proceso que se denomina microfusión. Sí, en su momento, hace nueve años atrás, habíamos apostado a invertir un horno de inducción, donde multiplicábamos toda nuestra fusión por cuatro. Y, como decís vos, por distintas circunstancias no lo hemos podido poner en marcha. Y el año pasado teníamos decidido ya ponerlo en marcha porque veíamos el movimiento y el tipo de pieza que estábamos proveyendo y que ya teníamos necesidad de ponerlo. Después nos agarró la pandemia y realmente se nos complicó porque es un horno donde tiene que venir técnico, el ingeniero de la empresa que nos proveyó el horno. Así que, bueno, se complicó. Y, bueno, este año, precisamente hace una semana atrás, pudimos hacer la primer colada, fundir, y realmente fue para nosotros un impacto muy grande ver y confirmar lo que realmente representa esto para nosotros. Esto un poco está atado a lo que te decía, porque queremos trabajar con mayor tranquilidad, de que nuestro equipo de trabajo trabaje con más previsibilidad, que se pueda atender. Y esta puesta en marcha de este horno realmente nos beneficia de manera importante. Esto también, el horno en el proceso nuestro es un sector intermedio, digamos. Hay que acompañarlo con otro tipo de inversiones para poder acomodar toda la línea de producción. Así que, pero realmente para nosotros, y revisando la historia y viendo, fue un hecho, si se quiere, realmente muy emocionante, porque nosotros, para que te des una idea, arrancamos en los comienzos, nuestros padres, cuando instalaron y trajeron este proceso, comenzaron con un horno de 30 kilos, después pasamos uno de 60, hoy estábamos fundiendo con uno de 90, y ahora estamos pasando a fundir con uno de 400 kilos. Así que, para nosotros es importante. Sí, claro. Y lo es para Tandil, totalmente atento a que, como decís vos, acompañado por otras inversiones, esto va a traer, sin duda, más trabajo y la potencialización de lo que ya está, Marcelo. Sí, sí, realmente nosotros lo vemos bien, porque inclusive nosotros estamos integrados de distintos sectores, hoy estamos trabajando con distintos talleres de acá de Tandil, que realmente están entendiendo lo mismo que entendemos nosotros, y nos acompañan también con distintos tipos de inversiones. Vemos que distintos talleres mecánicos están realizando inversiones. También es importante, nosotros para este tipo de inversiones, a veces es muy difícil hacerlo con recursos propios, nosotros esto del horno lo hicimos con recursos propios, hoy tenemos la posibilidad de que podemos acompañar con otras máquinas que estamos incorporando a través de un proyecto que nos aprobó el gobierno de UNR, a través de este proyecto para el sector de fundidores. También estamos muy contentos, nos fue asignado la semana pasada, con lo cual vamos a incorporar a otro tipo de maquinaria, gracias a esa ayuda y a esa posibilidad que nos da también el Estado, que creo que es fundamental también para acompañar esto, ¿no? Exactamente, evidentemente es un momento muy especial para la empresa, uno de los iniciadores, el Coco Porreca, como se lo conoce cariñosamente, bueno, lo vimos presente por allí ese día, muy contento, ¿no? Sí, sí, realmente ellos estaban muy contentos, hicimos un poco, porque realmente fue un sábado, porque teníamos que aprender, bueno, realmente ahora estamos ajustando todo el tema de energía, con la usina, con el asesoramiento de la usina, todo el apoyo que nos está dando el ingeniero Sabe y su equipo para poder acomodarnos lo que es la tarifa energética, porque eso representa también un consumo mayor y realmente queremos encuadrar una tarifa que sea acorde para que no se nos disparen los costos, pero con respecto a lo que decía Rodolfo, sí, realmente los padres hicimos una rotura de champán contra el horno y todo, la verdad que estaban muy contentos, muy emocionados también de poder haber visto esto, que se haya concretado este funcionamiento del horno. Yo pensé que era una masa lo que tenía en la mano Coco Porreca, no, no era una masa, efectivamente, era la botella de champán. Sí, 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 iba a romperla. Yo digo, bueno, una masa ahí será para quitar algún tipo de derba arba o algo así, y digo, no, no, era la botella de champán. Romper algún maleficio. Claro, 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 claro. Bueno, Marcelo, te mandamos un saludo grande, gracias por esta charla, y bueno, nos seguimos encontrando, una de las empresas referentes que tiene la ciudad de Tandil. Te agradezco, Claudio, a vos, a Rodolfo, a todos, por estar siempre presente con nosotros, de tenernos en cuenta. Muchas felicidades en esta fiesta para ustedes, para todos los oyentes, para toda la gente de Tandil, y esperemos, como hablábamos, que en el 2022 podamos acomodarnos todos y tener una cierta tranquilidad, y que todo fluya mejor. Ojalá, ojalá. Abrazo grande, saludos a toda la familia, ¿eh? Gracias, gracias, igualmente a toda la gente de ahí del multimedia. Muchas gracias. Marcelo Porreca, titular de Fundalum. Bueno, contándonos sobre la puesta en marcha de este nuevo equipamiento, que por cierto va a beneficiar a la industria metalúrgica en general, y en particular, obviamente, a Fundalum. Muy bien, sí, señores.